Bueno papelindos, bienvenidos a un nuevo video de Netflix SpinoLimits y a la apertura del día número 2 del evento del Pagani Huayra BC Vamos con todo papelindos, vamos a darle durísimo a este Pagani y lograr obtenerlo en la modalidad de oro Esa es la idea papus, obtenerlo completico, un auto hiper, una belleza de auto físicamente y obviamente uno de los autos más rápidos del juego Bueno, los hiper son los autos más rápidos del juego Bueno, tengo 5 tiquetes, no estoy seguro de cuándo, a ver si acá hay pruebas de repetición, vamos a ver como que no Así que vamos a realizar 4 carreras nomás, sí señores, vamos a realizar hasta la cuarta prueba hasta aquí Y el tiquete que me queda la voy a utilizar para farmeo, muy importante el farmeo Farmeé un poco en el día de hoy, gasté aproximadamente unos 15 etiquetes, entonces los aproveché, compré algunas piecitas que ya instalé Bueno, acá esta pieza es buena, he tenido buena experiencia con esta pieza, vamos a darle a comprar, instalemos lo que tenemos Arranquemos con toda papus, vamos a ver aquí, muy bien, instalar, vamos a ver cuánto PR me sube Bueno, no subió A veces sube, a veces no papus, que se puede hacer Muy bien, bueno, ese se subió Les vamos ahora a darle caña 736 puntos de PR Bueno, Nissan GTR 35, 35 y un Ford GT 2017 Bueno, aquí en esta ocasión Es muy bueno realizar el Bueno, es como una especie de No sé, especie no, rebufo Rebufo es colocarnos detrás de los contrincantes Pero empezamos pronto No lo han dejado nada claro Eso ponía en el correo, es la hora Bueno, muchachos, el rebufo es colocarnos detrás de los contrincantes Un buen tiempo Y así vamos a tener como créditos O sea, no sé por qué pasa esto Por qué razón, motivo, circunstancia Pero así, así tu alcohol como oí yo Eso va dando bastantes Y créanme que son bastantes créditos Y obviamente con el derrape Voy a recolectar mucho más La idea es farmear muchísimo En este caso, pues no voy a utilizar el nitro Si no, bueno, la carga es muy larga Así que toca ganar la de una La idea es farmear muchísimo, muchachos Gastar los tiquetes Todos los que puedan Así sean, me lo dicho La carga perdida, no importa Porque van a obtener Así sea un poco de dinero el evento De créditos del evento Yo digo créditos Digámosle créditos, papu Bueno, Heidi dice Venga ya No estaba preparada Bueno, vamos a ver Vamos a ver Me gustaría competir en la noche No sé si tal vez Hagamos un reemplazo Ahí En la noche es mejor A mí me gusta más en la noche, papus Bueno Vamos a ver Con qué nos hayan ahora Impulso de nitro Bueno Aquí este impulso de nitro Es bueno Es bueno porque podemos realizar Buen derrape Prácticamente toda la carrera de derrape Y sin inconvenientes Sin nada, papi Lindos Todos unos textos Y unos cracks Bien, 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 bien Perfecto Recuerden que los eventos De siete días O siete capítulos En este caso son siete días El sexto y séptimo capítulo Se abren al mismo tiempo Y créanme que es jodido, muchachos Jodido Completar esas dos Esos dos días O dos capítulos En tan poco tiempo Es complicado Pero se puede, papu Se puede Hay que darle muchísima caña Muy bien Esa pieza es muy buena Bueno Me quedan tres tiquetes Dos para prueba Y uno para farmeo Tiempo en el aire Bueno Un Viper Y un McLaren Uf, ese McLaren 650 Ese auto lo quiero tener O sea Hagan de cuenta Ver al McLaren P1 Pero con modificaciones de carrocería Tal cual Más vale que mi relevo Me esté esperando al anochecer Porque yo no pienso Seguir corriendo Si no llega Ah bueno Al parecer Todos tenemos relevos Somos como Equipos de dos Equipos de dos Yo corro en la noche Mi compañero Ah no Yo corro en el día Perdón Yo corro en el día Y mi compañero En la noche Ese compañero mío Es como que El futuro El futuro de De Netflix Y Bolivis, papu Porque está joven El pelata Para que Está joven Y ha aparecido En los eventos En los mejores eventos Y ha corrido muy bien Bueno Perfecto 1400 Bueno Al principio Va a ser así No vamos a ganar Muchos créditos Ya más adelante Vamos a avanzar Mucho más Pero va a ser Más complicado Bueno Bec Sigue yendo Va a ser una semana Larga Y mi equipo Te alcanzará Enseguida Muy bien Continuar Bueno Dos tiquetes Una prueba Y un farmeo Vamos a ver Vamos a ver aquí Qué prueba Sería buena Para farmear Contrarreloj No Yo creería Que esta Ah no me deja ver La prueba 5 Es de cazador La 6 No la alcanzo a ver Esta es de contrarreloj Vamos a ver No sé cuál sería La carrera ideal Para el farmeo Vamos a ver Vamos a ver El tiempo Dependiendo del tiempo Si esta carrera es buena La pierdo Y Si no Pues la ganamos La ganamos No 25 segundos No más Es muy corto No me sirve Vamos a hacer entonces El de cazador Tal vez sea mejor Vamos 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 Se es muy corta La carrera No me serviría Para nada Voy a recibir Muy pocos Muy pocos créditos Vamos 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 No la quiero perder No la quiero perder Bien Vamos a recibir Pocos créditos Por ahí unos 1000 1200 1186 Bueno Sirve para algo Ahora sí Muchachos Me queda un solo Tiquete Voy a realizar Farmeo Que es Hacer una carrera Cualquiera Obviamente La que mejor Crédito de Bueno Normalmente Las que más créditos Dan son las más largas Las que se pueden Realizar más De rápido Las que tienen Más altos Más nitro Más de todo Menos mal Bueno Tac dice Menos mal Que te he decidido Ser el piloto De carreras de diurnas Hay más obstáculos Para Al menos Poder vencerlos Bueno No veo Mucha seguridad En este torneo Así que Las carreras Nocturnas Van a ser Una locura Algunos Harán cualquier Cosa Con tal De ganar Bueno Al parecer Mi equipo Es grande O sea Tac Tac Es de mi combo Es de mi parche Es mi parcero Mi socio Vamos a ver Vamos a ver Pero entonces Esperemos Esperemos Hagamos un poco De rebufo Un poco Nomás Bien 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 Vamos a ver Y activamos El hitro En un momento Ahora sí Muy bien Por lo menos Unos dos mil Espero recibir No dos mil Es mucho No Unos dos mil Espero O casi dos mil Nada Mil quinientos Sirve papus Que pesado Ya está la poli Tocando las narices Bueno Deje una carrera Muchachos Dije que está Para farmear Pero prefiero Mirar la Número cinco Que es Que espero Que me dé Mucho más Vamos a ver Vamos a instalar Primero las piezas Que tenemos Normalmente Yo dejo Dos carreras Para farmear En caso De que me distraiga Y termine la carrera Pues no voy a perder Tiquetes Que eso se dolería Mucho Perder tiquetes Es complicado Muchachos Después estamos Sufriendo Por esos tiquetes Muy bien Vamos a ver Aquí Reconstruir Muy bien Una Eso Eso me gusta Creo que ya tengo El PR Me estaba pidiendo 738 737 No estoy muy seguro Vamos a ver Aquí Instalar Listo Listo Amigo Bueno Impulso de nitro Bueno Espero que sea Más larga La prueba Esta va a ser La prueba Que va a utilizar Para farmear Durante el transcurso De la noche Y de mañana En el día Hasta la apertura Del día Número 3 Y bueno Papelindos Esto ha sido todo Ya saben Darle durísimo Papu Y esta Esta pieza fue No gasten Lingotes de oro En piezas No lo hagan Muchachos Una recomendación Que les va a servir Muchísimo Si van a gastar Lingotes de oro Que sea En tiquetes Es lo más recomendable Es lo mejor Que pueden hacer Si quieren gastar Lingotes de oro Que sea en esto O en planos Ya si ustedes Quieren tener el auto A una mayor fase Recomendación Para conseguir Los lingotes de oro Tareas diarias Esto es lo que yo hago Para conseguir Mis lingotes No hago nada más Y las misiones Claramente Hay unas que dan 200 lingotes Otras que dan 220 Son más difíciles Pero Da muchísimo Y vale la pena De esa manera Es que yo tengo 1075 lingotes De oro Listicos Para gastar En estos eventos Y bueno papelindos Esto ha sido todo Ya saben que Si les gustó el video Dele un gran like Suscríbanse Comenten Compartan Apóyenme mucho El canal está creciendo De manera extraordinaria Agradecido con todos Ustedes muchachos Suerte con este evento Y hasta la próxima Chao 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 distractions